El buen inicio de Baskonia, el paso adelante de varios jugadores de la mano de Joan Peñarroya y la llegada de Pierria Henry la analizamos en este vídeo, junto a Rafa Muntión. ¡Vamos allá! ¡Muy buenas! Bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Baskonia y en este caso para una charla muy especial. La tuvimos hace unos días en nuestra plataforma de directos, tenéis abajo en la descripción el enlace donde lo pasamos muy bien, hablamos de básquet, nos divertimos, echamos unas risas y hablamos un poco de todo. Se pasó Rafa Muntión, no en contexto de entrevista, sino para hablar de baloncesto y hablamos del Baskonia, de la victoria ante el Madrid, de la llegada de Pierria Henry y de muchos aspectos importantes de esta temporada del Baskonia. Si quieres más cuestiones como esta, bueno, pues te vas a ese directo y si no aquí ya sabes que en el canal tienes muchas posibilidades de seguir conectado hablando de baloncesto, así que os dejo con la charla que fue un gustazo y a disfrutar. ¿Qué tal el fin de semana? Porque tu fin de semana es difícil mejorarlo. Pero bueno, bien, había una reunión familiar de esas que estás mucho tiempo esperándola y, bueno, una bonita zona por ahí por las arterias de unos tizaraos y luego para casita escuchándoos y, bueno, luego vi el partido y, en fin, pues fue un bupazo. Realmente es una noche difícil de mejorar, ¿eh? Desde el punto de vista de baloncesto, ganarle al Madrid. No porque sea el único rival, ¿eh? Aquí afortunadamente desde hace más de algunos años ya hay más de un equipo al que hay que ganarle, pero es obvio que el Real Madrid. El Real Madrid significa lo que significa y se ve en el pabellón. Y luego ya terminar con el bombazo de Pier Henry. Lo hablábamos el otro día, ¿te acuerdas? Sí. Lo hablábamos el otro día, ¿eh? Pero lo hablábamos, pero creyendo que era imposible. Sí, 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 no, las cosas como son. ¿Por qué? No, pero, por ejemplo, ¿te acuerdas que me dejabas una cosa muy clara? Joder, si entonces no sabíamos que lo de Howard, ¿cómo era lo de Howard? ¿No? Era recién terminado, decíamos, joder, sobre todo me decía, si estoy de acuerdo 100%. Joder, es que si lo de Howard es un poco largo, es que necesitamos un tío como Pic Henry, o sea, pero... Bien, ahora parece que afortunadamente no es tan largo, pero bueno, no vas a decir que no. Sí, te han colocado un tipo como Henry, que conoce esto, conoce a la afición y que en forma, no lo sé cómo está ahora, pero si la coge, pues todos sabemos lo que significa, pues oiga, bienvenido, arregla muchas cosas. Y sobre todo colocar una plantilla de 13, que como estaba comentando hace nada también en Twitter y esto, es que es absolutamente necesaria, mínimo, para un equipo como Basconia que juega 80 partidos, mínimo, esta temporada. Sí, 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 totalmente. Oye, ayer, claro, te puedes imaginar, no sé si te ha tocado una de estas, en la radio, yo había vivido muchas contigo, pero de que el entrenador se cachondee de todo, te la tira al acabar y te diga que viene Henry... Bueno, yo de verdad me levanté de la... Sí, yo me siento en el sitio de Iñaki, para la gente que va a ir al WESA, donde estaba Iñaki, ahora me siento yo, y no salí corriendo pues porque me faltaba, porque no eran inalámbricos. Sí, sí, sí. Los cascos. No, bueno, yo lo estaba viendo en YouTube, ¿no? Lo estaba pasando Basconia y estaba viendo y entonces, bueno, cuando termina Joan Peñarra... Sí, a mí no me ha pasado eso, ¿eh? Es decir, bueno, entiendo a los compañeros además perfectamente, ¿eh? Porque hay unos momentos donde algunos compañeros, oye, espera, espera, espera un poco, hubiese hecho lo mismo yo, ¿eh? Pero luego analizando, dices, mira, te puede gustar más o menos, yo creo que además no ha habido ningún problema ahí, porque claro, tú te imaginas, para mí hubiese sido más surrealista o más, no más ridículo, porque esto que hizo no fue ridículo. Pero lo que hubiese sido ridículo es que te marches y al de media hora, por ejemplo, el club diga oficialmente, acabamos de fichar a Pijanric. Bueno, al menos te dan una oportunidad de cerrar tus programas. Sí, sí, sí. Los locales diciendo, oiga, doy el bombazo y el, pues no sé, cuando llegue, que parece que llega hoy, pues si hay mañana presentación, ¿no? Curioso es, ¿eh? Curioso es. Pero yo creo que nadie se la ha tomado a mal. Ahora, insisto, ¿eh? Yo estoy en sala de prensa y a los compañeros les entiendo a todos, ¿no? Que tampoco se la han tomado a mal. No, 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 además quedó muy, además, Ausín, el jefe de prensa, estaba grabando con el móvil, o sea, estaba claramente preparado, como estenografía y tal. Sí, obviamente, pero es que, insisto, tú imaginas, ¿no? Dices, bueno, me voy, me voy a pasillos, se va todo el mundo y al tercer tiempo me tomo un cacharro y en diez minutos abres el teléfono y dices, ¿qué pasa aquí, joder? Coño, podríais haberlo dicho. Bueno, de alguna manera ha habido un poco, digamos que la noticia ha sido para todos, el café para todos y el teléfono rojo volamos, hacíamos, pues ha sido para todos. Claro, tú imagínate, Tadas contó que se lo dijo después del partido en Madrid. Al acabar, les comentó que tenían fichaje que venía el martes. Tú imagínate, Joan, qué hombre tan feliz, porque lo ha pasado mal, ¿eh? Con lo del jugador número 13. Yo lo he visto sufriendo con ese tema, ¿eh? No, pues se le ha preguntado además muchas veces, oye, el plan A ha pasado a ser plan B por lo de Hino y tal y cual, que espero que se solucione pronto. No, no. Y él ha dicho siempre, no, el plan A sigue siendo plan A y otra cuestión es lo de Hino. Si no va mucho, pues lógicamente te tienes que adaptar, que es lo que está haciendo el equipo, si va mucho, que espero que no, entonces sí es cuando tienes que entrar en el mercado. Porque también es verdad que si empiezas, es que se pueden lesionar 3, 4, 5, claro, y, joder, voy a soltar una burrada, pero quiero que me entienda todo el mundo. Claro, puedes tener un accidente aéreo, pero claro, tú no puedes, ante esas cosas, decir, oiga, yo tengo una plantilla de 22. No, una plantilla de 16, de 18, lo tienen 4 equipos, ahora 13 sin necesidad, y luego ya se sentará cada uno en el banquillo. Si es que a mí lo de Peñarroya además, Sergio, es que ha demostrado hasta ahora, por lo menos, con hechos, una cosa que además nos dijo. ¿Recuerdas? Nos dijo, yo roto. Siempre te quedas un poco con, bueno, esto lo dicen todos los entrenadores. No, no, él rota. Ya sabemos que hay jugadores que son mejores que otros, pero él rota. Joder, es que ayer Dani Díez tuvo un montón de minutos, es que Kurov tuvo un montón de minutos. Vale, Rayeste tuvo menos minutos, pero Rayeste en el partido anterior jugó veintitantos minutos. Bueno, a Tadas ya no lo considero tan así para rotar y esto, porque se comió treinta y tantos, ¿no? Ya es uno de los iguales de verdad. Pero bueno, él ha demostrado, así que tranquilidad. Es una muy buena noticia, yo creo. Muy buena. Os quedaríais flipados, Nacho y tú allí. Bueno, bueno. Richi, bueno, Richi en sala de prensa, flipados como todos, porque yo veía un poco las imágenes y Nacho y tú ahí en la mesa de comentarios. Yo lo he dicho, porque el Bascone no tendrá una cámara grabando el pabellón, o sea, la zona de prensa. Si me ve a mí, o sea, yo pegué un salto y un grito, porque estamos cortados para que no se nos escuche. Yo pegué un salto, me puse de pie y digo, si no lo puedo creer. O sea, era como lo que siempre quieres y que nunca pasa y pasó. Imagínate también la cantidad de oyentes, que hay muchos, que están escuchando la rueda de prensa, que será en directo como siempre y en Radio Victoria y, joder, no ha habido ningún accidente, ¿no? Claro, en ese momento... Es de accidente, sí, sí, eso dije yo. ¿Qué pasa aquí? Alguno tiene que pegar frenazo. Estuvo muy bien, la verdad que estuvo fantástico. Y es que hay un detalle, yo creo que es muy importante, que Joan nos contó a nosotros, el tema de la experiencia, de que necesitaba alguien con experiencia. Por eso con Ica a nosotros nos encajaba en su momento, porque es un juego con experiencia. Y es que Henry, porque ahora mismo Basquén está viviendo el momento jugando muy bien, pero el momento feliz. Va a llegar el momento que va a perder tres partidos en la semana. Claro. Y tener un tío como Henry, que ya está muy curtido, te da un plus que no tenías hasta ahora. Sí, porque el entrenador le va a decir, oye, chavales y tal y cual, bueno, pues venga, ánimo, les censará también, pero les dará ánimos. Necesitas también un compañero en vestuarios que vaya diciendo a la chavalería, a los más jóvenes, oye, esto sabíamos que podía venir. Entonces, bueno, pues ya está. Tranquilidad, ya lo pasaremos otra vez. Ahora, pues mira, están funcionando las cosas, te acaban de dar esta noticia. Joder, ¿qué vas a decir? ¿Que no? Dámelo. ¿Lo queréis? Pues ahí lo tenéis, joder. A ver, tú eres más, claro, este es un debate que creo que has puesto tú también. La gente está más ilusionada con Henry que con Bildoza, por ejemplo. No, es que sí, sí, yo creo que sí. Y yo, por ejemplo, no soy nada sospechoso porque con Bildoza, a mí Bildoza me gusta, me parece un buen chaval y, en fin, por cierto, pues bueno, ya veremos a ver dónde ha quedado ese tema porque, como dije, no había discusión tanto sobre el dinero como seguramente sobre igual la forma o las fórmulas y tal, ¿no? Pero vamos, honestamente, creo que sí hay más ilusión en lo que se cerró anoche con Pi Henry respecto a Bildoza. No me gusta entrar en comparaciones porque los dos me caen fenomenal, pero el hecho es el hecho. Bueno, fíjate si había ilusión que ayer le contestaba a un compañero nuestro, Gerard Solé, digo, fíjate si hay ilusión que se está hablando más de Pi que de la victoria ante el Real Madrid. Digo, y conoces bien al personal, ¿eh? Sí, 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 es que aquí pone, por ejemplo, es que lo de Bildoza era lo que se suponía que iba a pasar y lo de Henry era imposible. Lo de Henry es como cuando volvió el Chapu, ¿no? Que igual el gran regreso ha sido un jugador porque el resto, Mirza quiso pero ya no podía, Luis nunca volvió, o sea, nunca ha habido un regreso de un jugador tan importante para Vasconia. Ya, lo de Henry es, igual estás esperando unos libros, me lo he hecho, y te encuentras con una bici o un escalestre, eso es la historia. Sí, sí, sí. Esa es la historia, joder. Y, oye, que le falta algo de forma. Bueno, también como he ido comentando en redes sociales, si Howard se recupera pronto, no hay problema. Si Howard, y parece que se puede recuperar pronto, bueno, pues tú puedes jugar un poco con la tranquilidad, si no, pues habrá que decirle a Henry, ponte las pilas. No, realmente, bueno, es que recordemos este detalle, es comunitario. Bueno, este es otro tema, claro, él se marchó siendo extra y vuelve siendo comunitario. Si aquí el único problema que tiene el plantilla, el Vasconia, cualquier equipo que tiene una plantilla de 13 o más, es que obviamente se siguen sentando 12. Pero, vamos, es que no hace falta ser ni premio Nobel ni Einstein ni nada cuando tú dices, oiga, en ACB, ¿qué ocurre? En ACB ocurre que me obligan a cuatro cupos. Los cuatro cupos tienen que estar sentados en el banquillo. Por si no inscritos hay, por si uno está lesionado. Bueno, pues ahí está claro que un extra o un comunitario se va a quedar sin jugar. Pero Euroliga, ¿no? Entonces, con 80, 80 y pico partidos, ahí hay minutos para todo. No me da la impresión, además, bueno, no los estoy viendo tan de cerca este año, Sergio, pero creo que los jugadores están aceptando bastante bien este sistema de rotación. Joder, porque ven que juegan. Al final ven que juegan, ¿no? Y son importantes. Claro. Ayer le preguntaron, ayer Rafa le preguntaron a Tadas, a la cara, que él fue el primero que salió y habló del tema, lo contó él. Le preguntaron por si había entrenado mucho el tiro. Y dijo, ¿os lo digo esto y la verdad? Dijo, no, pero además así dijo, no, no he entrenado más de lo normal el tiro. Esto es confianza. Seguramente, seguramente. Y luego, es verdad que sí te dicen, y hay gente que los conoce muy bien, que son muy buenos chavales. Esto cuenta mucho, porque tú sabes perfectamente que hay jugadores, no digo todos, pero hay jugadores que dicen, oiga, yo si no juego 30, 35 minutos, es que me enfado aquí. Me enfado y te monto un... Y estos no son. Yo es que creo que Howard, que podría, por ejemplo, podría decir, oye, oye, Joan, yo soy un tío de 25, 30 minutos mínimo siempre, yo creo que Joan le ha dicho, ¿te das cuenta que con 20, 25 minutos, si un día te necesito jugar a 30 o 40, pero te das cuenta que con 20, 25 acabas de ser MVP? Joder, y esto para el jugador es importante. Sí, sí, todo. Oye, Rafa, acabas de llegar, Neburu acaba de darnos 100 bits y Mario Waze se acaba de suscribir con el Prime. Waze. Waze. Eres un Waze. Waze. Gracias, ¿eh? A la gente que nos suscribimos por aquí. Te queremos. Y aportáis también, ¿eh? Para que el proyecto siga adelante. Hay mucha gente echando un cable. Claro, de ayer lo que queda claro es que este equipo tiene recursos, para mí tiene entrenador y que es un entrenador de los pies a la cabeza. O sea, ha caído de pie y el mensaje no nos mintió ni un ápice de lo que dijo, ¿eh? Con nosotros no lo ha cumplido. Nada, nada, nada. Yo creo que sí. Es verdad que alguien puede decir, con cierta razón, ¿eh? Claro, estáis viviendo los momentos bonitos, la Doliga comenzaba muy bien, pues el otro día incluso se pierde el primer partido, pero tienes opciones. El otro día hubiese sido una heroicidad. Sí. Y ganar a Olimpiakos. Entonces, bueno, en Liga, pues, se va bien. Hay que considerar que se ha jugado contra Barcelona, Real Madrid, ¿eh? Tenerife también, ¿eh? Que es uno de los grandes. Y dice, no, es que claro, ahora todo es muy bonito. Es verdad. Es happy todo ahora. Pero sí da la impresión de que, bueno, se ha entrado en otra dinámica de baloncesto. Sabes que tengo un respeto profundo por todo lo que ha pasado, pero... Y toda la leyenda y toda la historia, ¿no? Pero, bueno, igual había que girar un momento y, mira, Peñarroya, pues, creo que ha entrado bien. Creo que no hay ninguna duda ya que se libra de noviembre. Sí, no, eso no hay duda, ¿no? Pero hace tiempo que no pasaba eso, ¿eh? Sí, siempre. Ya desde hace unos años ahí en octubre se empezaba con el rollo. O sea, a ver la última semana de noviembre. Bueno, yo creo que Peñarroya, turrón duro, blando, lo come tranquilamente. Pero eso ya lo sabíamos desde hace tiempo. Es algo que hablamos en su momento. Vasconi y acabamos de construir. Igual lo bonito es que coma, igual lo bonito, exacto, es que coma turrones varios años. Claro, es que yo creo que la gracia de esto es que Vasconi, y yo creo que Joan ha encontrado un sitio donde los dos pueden crecer de la mano. Bueno, porque el siguiente paso de Joan es un Barça, un equipo de crecimiento, ¿no? En ese sentido. Porque está en Valencia, está en el Vasconi. Puede crear un proyecto que Vasconi ahora mismo, ya lo dijo Barchoca, sin ser el gran presupuesto de la Euroliga, te compite. Y él, yo creo que tiene que estar contento con lo que se está encontrando. Y el club, por supuesto, muy contento por lo que está ofreciendo. Yo, veremos a ver luego hacia dónde gira también el baloncesto, el baloncesto europeo. Es obvio que equipos, no solamente Barça o Madrid, ¿no? Otros equipos históricamente, CSK, ahora Milán, bueno, han tenido más presupuesto. La diferencia presupuestaria ahora es tremenda y eso no es una excusa. Eso te coloca en el mercado. Es decir, si no puedes, pues no fichas a Henry. Con todos los respetos, fichas a otro jugador. Pero ya veremos a ver hacia dónde gira. Si Peñarroya está contento aquí, que yo creo que está contento, y las dos partes están contentas, pues sí me parece que es un sitio para quedarse unos añitos. Porque, bueno, es una tabla alta, ¿eh? Un equipo que juega a Euroliga y dice, soñados, yo aquí lo tengo prácticamente todo. Si les bajan el pistón un poco a los que se gastan un huevo, pues vamos a por ellos también, ¿eh? No, no, totalmente. Es que para mí hay una cosa muy importante del partido de ayer, Rafa, es que el Vascones físicamente le iguala al Madrid. Cosa que el año pasado nunca pudo en ninguno de los partidos que jugaron. Y eso fue una clave. Sí, sí. Sí, sí. Absolutamente. Yo vi el partido luego por la noche también y dije, pobre, es que no es fácil, ¿eh? Es verdad que el Madrid tiene lesionados también, ¿eh? Sí, bueno. Tiene una plantilla de 15, 16, 17 jugadores. Está lesionado Rudy y Hanga, prefiero que son Benkos y Alcena y tal, pero prefiero que ninguno es titular indiscutible. Pero, por ejemplo, atrás, fíjate lo que tenía, ¿no? Y se pelea. Es que a veces no nos damos cuenta. Es que aquí ha venido el puto Cotsar. Que es que es un chaval, joder. Sabemos lo que es, ¿eh? Que nadie se vuelva loco ahora, ¿eh? No, no, no. Que nadie se vuelva loco con él. Pero este es un jugador que, si aquí juega minutos, pues, como decimos muchas veces, ya sabes un poco, si aquí vienen a hacerse millonarios, uno un par de adecitos y sales de aquí. Ayer le molestó, ¿eh? Le generó problemas a Tavares, ¿eh? Claro, entonces tú dices, pero es Howard. Holmes, ya sabíamos, sobre todo por el scouting, algunos lo conocíais igual un poco más, pues que es un buen tirador y tal, pero ayer lo demuestra. Pero son chavales, es que Howard, con muy poca experiencia. Howard, poca experiencia. Holmes, poca experiencia. Estamos hablando de dos tíos que atrás están jugando, ¿no? Y que ahora, sin y no, están jugando mucho más. El caso de Cotsar, ayer hubo una jugada en el partido que en el campo se vio. Bueno, Tavares desplaza a cualquiera, con el físico que tiene, la altura, el cuerpo, todo. Hubo una jugada que él quería ganar en la posición al poste bajo y Cotsar estaba en el poste medio. Bueno, pues fue, chocó así y Tavares se quedó como, ostras, ¿y esto? Como una piedra de, ostras, la piedra no la puedo mover. Y como es un tío tan tranquilo, porque se le ve muy tranquilo, aguantó bien, le complicó la vida, le metió una canasta así debajo del aro, tal, le buscó un poco las vueltas, siendo un jugador limitado, pues le hizo más daño que otro tipo de jugador. Fíjate, Poirier, ¿te acuerdas lo mal que lo pasaba Poirier contra Tavares? Porque es normal, es que contra Tavares todo el mundo sufre. Claro, pero es que Tavares hay uno, no lo vas a ver en todos los partidos, y ya está, lo tiene Madrid. Yo he dicho muchas veces y lo mantengo, Tavares en el Madrid, sí, en una plantilla de 15, 17, 18, Madrid u otro equipo de ese pelo, sí es un jugador que puede ser decisivo, pero en el Basconia, en un equipo como Basconia, es más decisivo un Howard que un Tavares. Un Tavares en un Basconia no te soluciona los partidos, pero un Howard sí te puede solucionar. Lo de los HP, no se puede decir aquí, pero de los HP. Exactamente, marca HP. Es como, Henry, no, aquí está un poco zumbado. ¿Pero qué queréis, joder? No va a estar zumbado. Pero es que es lo bendito tener zumbado. Si no haces algún pequeño que no esté zumbado, si te tomas después de cada partido un Harry White con Meloncesto, a ver, no es que sea, pero es pequeño. Meloncesto, no te enfades, en comparación con Sergio. Tampoco vas bien, ¿eh, Meloncesto? Pero vamos. Él dice siempre que redondea. Nacho, Nacho Mender. Claro, pero eso es redondeando. ¿Has visto un tío que no esté zumbado? ¿Estás zumbado? Sí, 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 totalmente, totalmente. Bueno, es que incluso Tarius Thompson, el triple que mete ayer para responder al Chacho, hay que también tener ese punto, ¿eh? Bueno, fíjate, lo de este jugador también, como suelo decir, igual algún día hay que hablar también un poco más, ¿eh? Porque el otro día contra Olympiacos se fastidia a jugar y él toma las decisiones también de decir, puedo tirar y voy a tirar y voy a meter. Pero si está todo el mundo, tiene la capacidad para decir, mira, en vez de 20-25 puntos me da igual, me voy a meter 15, pero tú, Rayeste, vas a meter 8, por ejemplo. Joder, eso no es fácil, ¿eh? No, no, no. Para un tío que se llama, además, Darius Thompson, ¿no? O sea, que conoce esta liga lo justo. No, 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 y que luego atrás es un jugador que defiende muy bien, ¿eh? Ayer a Musa lo defendió bien el último cuarto, te da cosas, tiene el tío, es algo especial, es algo especial. O sea, yo creo que la gente, además, lo está percibiendo. Habrá que abrir el melón, esto es un objetivo que tenemos que tener tú y yo, Rafa, este año, entrevistar a Alfredo Salazar. Joder, que sí. Sería, yo debo reconocer que yo lo he entrevistado una vez, tú tienes mucha relación, yo lo conozco también hace años, pero tienes buena relación con él, creo que sería la bomba, ¿eh? Porque este año tiene mucha culpa, igual que otra vez se le dice, joder, Salazar, no has acertado. Este año tiene mucho. Yo creo que, fíjate que, a ver, a lo largo de la historia, pues es que, yo no sé cuánta gente ha podido fichar Salazar, todo el grupo, porque, digamos que Salazar es un poco la punta de lanza, o mucho la punta de lanza, pero, por ejemplo, confía en él. Pero ya sabes cómo es el presidente también. El presidente, para lo bueno y para lo malo, es una persona que ha sido campeón de Europa, que ha jugado a alto nivel y que sabe de bala. Es decir, entonces, no es el típico director técnico que dice este y el presidente le dice, vale. El presidente te dice, espera un momento, que yo lo voy a ver también, ¿no? Pero es cierto que en su historial hay, no un pleno, pero un 80-20, ¿quién no se lo da? Y el 20, hay poco petardo, ¿eh? Poco petardo. Exacto. ¿Quién ha sido el petardo? Es difícil. O sea, el suiker, el tal y no sé qué. Y venían, además, con buenas prestaciones. Pero, bueno, sí, es una persona especial. Ya sabes cómo es. De hecho, siendo como es, por eso yo creo que está en Victoria. Si no, un director técnico como Alfredo. ¿Él tuvo oferta del Madrid, que se dijo? Oye, y seguro que han preguntado. Yo eso no tengo ninguna duda. Madrid, Barcelona y otros equipos. Pero sí es normal. Si tú estás fichando jugadores que han jugado el baston, lo tuyo es decir, pero ¿para qué voy a gastarme pasta en un jugador del baston? Ya, me gasto la pasta en el que los ficha. Lo que pasa es que yo creo que también el director deportivo es bueno en el contexto adecuado también, ¿eh? Hay que, Alfredo, y lo digo además en el buen sentido, pues está ahí en esa burbuja de su victoria, su club y todo esto. Está feliz. Entonces dices, oiga, es que yo me voy al CSK, me van a hinchar de dinero. Bueno, eso en el CSK lo ha comentado algún jugador, ¿eh? Eso en el CSK, Senghelia Toco, eso lo sé yo, comentó en su momento, que aquí al que tenemos que fichar es Alfredo Salazar. Hombre, claro. Ahora, Alfredo Salazar, te lo llevas a Moscú y yo lo conozco un poco y te dicen, pues no, chico, yo estoy en Victoria, estoy aquí. Sí, no está, pues haces cosas. De hecho, para que la gente se haga una idea, si tú no conoces a Alfredo Salazar de imagen, tú no te vas, vas por la calle y no lo distingues. No es alguien altísimo, ni alguien con un lucro llamativo, es alguien que pasa totalmente inadvertido. Pero es que además él no quiere que se le note, pero tú lo ves en las copas del rey donde están los ocho equipos, los directivos, los agentes, los directores técnicos, joder, me pasa, efectivamente, si no lo conoces, dices, ¿quién es este? No, este, este es el que ha hecho millonarios a unos cuantos. Oye, es que, a ver, Darius Thompson yo lo había visto jugar y cuando hacemos análisis creo que no me desencaminé mucho, pero no me imaginaba esta versión tan anotadora y tan ordenada, lo de Marcos Suárez es una locura. Holmes es un fichaje muy suyo, porque es un jugador barato, jugador, yo voy a abrirme el melón ya, a mí me gusta mucho más que Alec Peters, pero mucho más. La jugada de ayer del rebote, la transición votando y el triple, son muy pocos jugadores en Europa, en el 4 te lo pueden dar, ¿eh? Y luego cómo ha mejorado defensivamente, que eso también es mérito de Joan Peñarroya, en un momento, el día de Partizán creció mucho, el día del tapón que le coloca a un jugador de Partizán, ese día mejora. Yo, es que, fíjate, como siempre digo, sé que me repito, tengo mucho respeto por todos los jugadores, por todos los directores deportivos, pero claro, a Alfredo Salazar y al grupo que maneja, se le pide una cosa, que es fichar buenos jugadores para jugar en Euroliga sin el dinero que tienen otros. Porque al final, con todo respeto, si no tienes dinero, pero no juegas Euroliga, dices, bueno, me puedo arriesgar más o menos, pero es que aquí te están diciendo, no, estás jugando una competición que se llama Euroliga, por lo tanto, quiero un jugador bueno y tú vas y dices, ya, tú quieres un jugador bueno y además que no cueste mucho. Y eso, para otros clubes con menores objetivos, puede ser más fácil. En el Baskonia no es tan fácil. Por eso hay algunas equivocaciones, pero vamos, yo las consideraría al mínimo. Joder, desde el punto de vista empresarial, empresarial, dame un trabajador que diga, oiga, el 80% te planta un currículum y te dice, el 90% de mis decisiones son aciertos. Joder. Tal cual. Sí, 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 tal cual, tal cual. Además, por cierto, que está en edad de jubilación. Eso está prohibido. Sí, sí. Alfredo, no te puedes jubilar. O sea, eso está prohibido. Yo creo que él... Le gusta mucho, eso sí que es cierto. Sí, sí, sí. De alguna manera, es verdad que, bueno, hay, ya sabes, si tiene grupo, está Juan Pedro, hay Cazorla también, desde hace unos cuantos años. Sí, pero... Pero a Alfredo, bueno, le gusta estar ahí. ¿Qué va a hacer, Alfredo? ¿Qué vas a hacer ahí si no vas al pabellón? Efectivamente. Mira, dice por aquí Luis Le, que dice, esta frase creo que sí le sonará a Rafa. Queremos jamón gordo y que pese poco. Claro. Joder. A mí todas las frases alimentarias me suenan. Sí, 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 me gusta. Oye, vamos a ver algún momento para ti, que yo creo que sí, ¿eh? Henry Thompson-Howard a la vez. Yo creo que sí. Yo creo que tú hoy, con el fichaje de Henry y estando Howard, estando los tres, hablo de jugadores sanos ya, o sea, más o menos en forma, pues es verdad que tú dices, oiga, los tres se me quedan pequeños. Sí, pero cuidado, el peligro hay que puedes tener. Es decir, yo tengo dos que pueden jugar. Es que pueden ocupar posiciones de uno y de dos. Es que Henry y Darius son... Bueno, Darius, yo todavía me lo crucé por la calle, es bastante más alto que yo. Por ejemplo, yo mido 1,91. Sí, sí, sí. Yo prefiero que hay aleros de 1,90 o 1,94. Claro, eso es. Entonces, tú ahora mismo tienes esas posiciones ocupadas, no solamente el 1,2. Puedes desplazar en un momento dado a Marinkovic de 3. Aquí no estamos hablando de que Marinkovic pase a ser el 3, pero puedes desplazar en un momento dado al 3. Si no quieres hacer otras cosas, que también las puedes hacer, que es Holmes, en un momento desplazarlo al 3, potadas, ponerlo de lo que quieras. Entonces, ahora mismo tienes muchas opciones, ¿no? Y tú dices, oiga, ¿son pequeñitos? Sí, son pequeñitos. Bueno, son muy, muy, muy pequeñitos. El único muy pequeñito es Howard. Es Howard. Porque escoltas de metro 90 y algo hemos visto. Y Darius Thompson lo tiene. Y Henry lo tiene. O sea que a mí yo creo que van a jugar y a mí además me encantaría verlos. No, no, te lo vas a pasar. Vas a tener que buscar, porque ya tienes lo del versículo, con Henry tienes lo de pi y po, pero ya po no está. O sea, tendrás que buscar otra... Es que lo del pi, hoy no sé quién me decía pi y jo, claro, con h, pero al leer... Va a sonar pijo, eh, un poco, eh. Es que pijo suena un poco... De todas maneras, hay un par de cosas. Yo, lo de... Bueno, tío, hay alguno que tiene muy mala baba y me ha dicho que pi y por otro lado to. Pero bueno, eso va a quedar también un poco feo. Pero lo de Tadas, sinceramente, no calculó bien Neven Spagia. Lo siento. No, yo no le arrengló un pasado, es verdad. Quiero entrar un poco en el cerebro de Neven y Neven seguramente piensa que con la llegada otra vez de Peters después de la lesión, Tadas no le encaja porque en el 3 hay que recordar que el año pasado estaba Giedreich, Gispontekio, por lo tanto, para Tadas la situación era difícil, por no decir muy difícil. Y en el 4, él piensa que Costello y Peters siguen siendo más jugadores que Tadas. Bueno, Peñarroya piensa de manera diferente porque también no es que piense, actúa de manera diferente en cuanto a las rotaciones, ya lo hemos dicho. Y luego está el tema de confianza, el propio Tadas te dice, no, yo no entreno más, no, no tiro más. Lo que sí tengo es más confianza. Ayer se mete 30 minutos, 33. Es la base, es el ancla. Yo he hablado ahora con Luis Hidalgo que estábamos hablando de Superman y le he dicho, porque me dice que Tadas es muy bueno para Superman, y luego a mí me recuerda a Hanga en 2016. Aquel equipo, el equilibrio era él. Sí, sí. Diferente, más saltador y más jugador espectacular Hanga, este jugador es el equilibrio total para el equipo. Ahora, lo de Tadas, que tú lo conoces muy bien desde hace años, es una cosa acojonante, el físico, porque, cuidado, eh. A ver, yo creo que en la entrevista... Siempre estamos con el rayo de buen jugador y guapo, que lo es, las cosas como son. Y, hostia, es que tú le des el físico y dices, joder, Tadas, que cada verano, cada verano vienes mejor, o sea, vienes más cuadrado. En la entrevista se ve que hay dos personas muy cuadradas y luego estoy yo. Es lo que se ve. Joder, cuadradas. Pero el bíceps de Tadas es mi cabeza. A ver, tío, dos cuadradas, yo diría dos, bueno, yo porque he bajado un poco ahora que ando, si no, una redonda, una alta y un cuadrado de estos, pero de unas dimensiones, joder. El último techo que le falta por ciento a Joan es convertir a Hino, que era un defensor. Si hace eso ya... Eso es la hostia ya. Ojo, es que el jugador que te lleva... Yo sigo manteniendo el genicio de temporada. El que te lleva a otro nivel es un pivot que juega de espaldas y que pueda defender correctamente. Sí, sí. Bueno, ese es un trabajo que saben que hay con Hino, que yo estoy convencido que Hino sabe que lo tiene que hacer y, por lo tanto, pues, oye, mira, si lo puede hacer, pues perfecto. Si le pedimos a Hino, oye, tienes que ser un defensor cien por cien, pues no, porque no va en su gen, en su DNI, pero otra cosa, una cosa es el cien por cien y otra cosa es decir, Hino, estás en capacidad de defender de un veinte por cien. Te pedimos que llegues al sesenta, joder. Con el sesenta o el setenta nos vale. El cien no te lo voy a pedir. Es como a Howard, pues sí que tengo que aprovechar sus virtudes. Aprovecho las tuyas, pero poco más puede hacer. Otra, a mí me parece que eso es un... Por cierto, gracias ahora a JG8888 que acaba de suscribirse con el Prime. Otra más. Hoy comemos caliente. Es un poco el pensaje de... JG, JG. Efectivamente, viene pie, pero ahora ya no. Qué grande eres, JG. Cuatro meses ya, eh, llevas suscrito aquí a esta familia, pero a mí me parecería ya, si le hace defender, autor de milagros. Tú eres muy de Moncho y del alquimista, pero esto de Joan es un poco alquimista también, eh. Bueno, sí. Yo creo que, bueno, ha caído bien, eso es obvio, pero aquí caes bien si tienes hechos. Y él hasta ahora está demostrando hechos. Y me da la sensación de que si todo va normal, que es lo que yo le deseo a cualquier entrenador, al menos que tenga los doce, trece, catorce o quince, que los tenga sanos. A mí no me va a preocupar tanto que el Madrid tenga sus diecisiete sanos o el Barcelona o el Milán o la Virtus o tal, como que el Basconia tenga los trece sanos. Dame los trece sanos y nosotros ya nos moveremos, como sea. Y en ese sentido, pues yo también seguro que a través de la conversación que tuvo con nosotros está mucho más relajado porque eso lo necesitaba. De alguna manera no ha insistido, pero sí ha pedido, ¿no? Lo del plan A, necesitamos un tío, un tío. Le ha venido un buen jugador o un gran jugador con experiencia y lo único que necesita es recuperar el pivot. Recuperar. No sé cómo le viste, estaba ayer en el banquillo, ¿no? Me dijo, yo tengo un informador que tengo ahí al lado, y me dijo que estaba sin férula ya, ayer. Así que vamos a ver lo que le queda. Yo creo que mínimo dos semanas más le van a quedar seguro a Stephen Enoch. Aquí la historia es saber un poco eso, ¿no? Y afortunadamente sí lo de Howard. Ayer otra vez Peñarro ya dijo que estaba mucho más contento. Y me dijeron cosas muy sorprendentes de lo de Howard. O sea, que de lo que parecía lo que es, pero bueno, vamos a ver hoy, que es un poco la prueba definitiva. Es que ahora va a venir Henry. Mira, puede estar sin estar en forma. Vale. Que eso luego también hay que discutirlo, pero puede hacer un partido. Ha estado jugando, ¿eh? Claro, te puedes permitir un poco el lujo de decir, oye, es que Howard una semana, dos semanas, dos semanas, pues Howard dos semanas, y acabo tengo a Henry. A Henry tengo a Kouros, que me puede seguir echando una mano, que es lo que se han estado haciendo en el último partido, en los dos últimos partidos. Entonces, bueno, es otra historia. Aquí, mientras no sea una lesión larga, y eso es lo que te tumba, pues oye. Preguntan por aquí si creemos que Henry va a desestabilizar el vestuario y si será Joan capaz de integrarlo. Yo creo que va a venir a sumar. Yo creo que es buena pregunta, pero la respuesta, para mí, clara, 100% es no. No va a desestabilizar ningún vestuario. Primero, pues yo, también lo he dicho en redes sociales, no conozco lo suficiente, menos que lo suficiente, a Howard, Darío Stomson, porque, bueno, ya no viajo con ellos, no estoy cercano a él. Sí conozco un poco a Henry. Y Henry no es el típico jugador que dice, venga, chavales, yo vengo aquí y soy la figura. Estoy absolutamente convencido de que no. Es que yo estoy convencido que él habrá tenido otra opción para ir al otro lado, pero habrá visto lo que hay y dirá, quiero ir aquí. A ver, no ha venido por dinero, no tengamos ninguna duda. O sea, yo creo que el Basqueo no va por dinero. Sí, lo hagan, obviamente. Pero me refiero que oferta económica mejor va a encontrar, eso no hay duda. Sí, se espera un poco, seguro. Seguro, pero vamos, desestabilización desde el punto de vista emocional y esto no. Y luego, además, esta es una cuestión que, por otra parte, pues va en la mochila de cada entrenador. Claro, si quieres un tío cachondo, pues, a ver, yo no es que sea un tipo muy cachondo, pero, joder, quiero decir, si no quieres ningún problema, bueno, ya está, me metes a mi vestuario, como música y un poco de jamón, claro, damos ambiente, oye, Sergio Vega y Rafa Montión, gana el vestuario. Cupos, lo demás. Exactamente. Pero eso ya no funciona así. Entonces, lo lleva en la mochila el entrenador y lo lleva en la mochila el carácter del jugador. Y el que conozca un poco a ti, Henry, sabe cómo es. Y el jugador, que no es tonto, por supuesto, lee lo que hoy está llegando y tal y cual. Eso le pone también, eso le pone. Y dice, joder, vuelvo a mi casa, pero es verdad, vuelvo a mi casa, joder. Yo, es que, vamos a ver, el día 3 contra Maccabi va a ser el primer partido de Henry en Vitoria, porque ahora juegan contra Asbel y Bilbao. Veremos a ver qué pasa, yo creo que va a poder jugar el próximo viernes. Pero hay un detalle, yo tengo un amigo que conoció, bueno, por circunstancias estuvo con él, con Henry, y me dijo que alucinó por cómo era. Claro, nos estamos acostumbrados a las estrellas, tú has estado más cerca de ellos, ¿no?, de jugadores así. Pero que estuvo charlando con él 45 minutos en la calle y el tío le preguntó por su vida, o sea, que es alguien muy especial. Sí, sí, sí. O sea, que tiene ese punto diferente que, pues a ver, se le ve. Lo único que no llega a bueno de él es que viene sin rastas, ¿cree? Que eso, bueno, pues nos va... Eso sí, se le pide, Henry, un poco de rastas, que ya se te ha ido la historia de Estambul. Por cierto, ayer lo de Pipo, a Paul le vi darle un me gusta a alguien que decía, ya solo falta polonar otra vez, ¿no? Yo mantengo mi teoría de que está Erasmus. Es otro tío que se lo pasó aquí muy bien, ¿no? Pero, lógicamente, también es verdad que son profesionales. El business es el business, como decía Peters, y mira, si no me pueden pagar, yo puedo ganar todavía una pasta. ¿Y dónde estoy más feliz, en Vitoria o en Atenas? A través de lo que dijo Peters, da la sensación de que era más feliz en Vitoria. Más feliz, quiero decir, más adaptado a la ciudad. Yo no digo que no sea feliz en Atenas, porque Atenas a mí me encanta, ¿no? Pero le gustaba eso. Ahora, tú eres un profesional, sabes que esto no va a durar mucho, puede durar unos años. Y en el peor de los casos, imagínate, si te viene una lesión grave que te aparta y... No, y te sales del circuito Euroliga y ya, económicamente, bajo un escalón importante. A ver, sí, sí. ¿Qué tal le fue por Turquía a Henry? No le fue mal. El tramo en el que se lesiona de colo, que fue en enero, fue los mejores momentos del equipo de Giorgio. Y no os acordáis que hubo partidos que le ganó, creo que al Madrid también, dejándolos en 50 puntos. Él estuvo muy bien. Lo que pasa es que, cuando estaban todos, era un jugador más secundario. Pero porque aquel equipo era de Colo Vesely, realmente, el equipo. No, jugó bien los play-offs y tal, Liga Turca y esto, bueno... A ver, que ha sonado para el Madrid, Rafa, que es que no es un jugador cualquiera. Cuando tú miras al mercado NBA, cercano a NBA, gente que no se ha podido quedar, tú dices, oiga, viene en forma, pues seguramente no. ¿Cómo iba a venir? Que ya no viene, ¿no? Al menos de momento. ¿Cómo vendría Campazo? Pues igual. ¿Cómo puede haber llegado Vildoza? Igual o peor. Quiero decir, es gente que no puede entrar en la NBA, es gente que no está jugando. Y si no estás jugando, claro, pierdes ritmo. Pero eso le pasa a Henry, le pasa a cualquiera. O sea, incluso aquí, oiga, ¿cómo está este jugador? Joder, pues si no tiene ritmo, pues habrá que quedárselo. Desde la mar o don nadie ha despertado esta ilusión. Joder, ¿verdad que sí? Qué grande era la mar. Y qué cubatas más ricos. La verdad es que a mí me pasa que ahora le veía la serie esta que estaba, ¿no? De las Kardashian, alguna vez la he visto. Joder, fue el cumpleaños el otro día. ¿De la mar? No, no, de la Kardashian. Ah, bueno. Yo estoy aquí ya en el... Yo estoy en el rollo ya también. Ah, vale. Es que el otro día, yo me acuerdo cuando saltaba la serie y mi chica me preguntaba, ¿no? Por la mano de... Yo cuando le veía digo, pero no estás viendo el pobre lo mal que lo está pasando. Que se le veía al pobre que no iba a ningún lado. Pero vamos, que en cuanto a hype e ilusión, yo no recuerdo nada igual. No, 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 no. Bueno, cuando volvió el Chapu también, que fue un partido más de Buta contra el Madrid. Claro, claro, claro. Pero es verdad. Alguien planteaba ayer en red social que desde el punto de vista de ilusión, desde la última liga, igual todo lo que pasó anoche, igual había sido el día más ilusionante. Desde la liga COVID en Valencia. Y es verdad, igual. Es verdad. Entonces te pones a pensar y dices, bueno, tío, hemos ganado el Madrid. Sin Hino, sin Howard. Gran ambiente en el pabellón, como siempre, contra el Madrid. Y luego vas, estás tranquilo, en sala de prensa o en el coche, escuchando y tal y cual, y te enteras de que, bueno, se le ocurre a Peñarria decir, oye, que os dejo esto. El martes habláis con Félix. Pero que os dejo esto. Buena cervecita se tomaría después del partido, Joan. ¡Pon de mancho! Hay que sacarle la comida, ¿eh? A Oriola no se la hemos sacado todavía, pero hay que sacarle la comida, Joan, ¿eh? Que dijo que quería probar y tal. Sí, sí. Joan, no te vas a comer tu ron, pero con nosotros sí puedes comer. Además estaba pactado, lógicamente, ¿no? El club diría, oye, vamos a sacar esto. Y diría, Joan, oye, joder, vais a sacar. Igual Joan le dijo, oye, vais a sacarlo a las... No hay pico, joder. Por lo menos déjame despedirme con ello, ¿no? Ya tengo que hubiese sido también... Hubiese sido mucho peor, ¿eh? Que tú salgas del pabellón, que digas a las cabeceras, bueno, bueno, o aquí terminamos, felices y tal y cual, al de 10 minutos tienes que llamar al de informativos, oye, dame paso, y tal. Bueno, ya está, lo das y... Sí, 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 no, no. Y fuera, creo que en mañana... Quedó muy bien. Por cierto, estuvo muy bien, lo que pasa es que tú has tenido mucho ocio. Yo no pude ir, pero he visto algunos extractos y hablado con gente que ha ido. La charla de la solo te doy en Vitoria, ¿eh? Sí, yo estaba, claro. Tú estabas comiendo muy bien. Zaraud, Donosti y esto, pero he seguido un poco la charla de lo que se ha hecho y, bueno, y hay aspectos interesantes, como no podía ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, bueno, los que hablan referencia al baloncesto, no toda la charla, pero sí algunas cosas que he leído por ahí, sobre Eurtel, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo estaba convencido de que Eurtel no sale del Madrid por una noche que se ha ido de arriba. Hay más cosas, bueno, hay más cosas. Está claro. Pablo dijo, yo, yo de momento no he quitado a Eurtel. Él se ha quitado. A mí me da pena, por cierto, Eurtel, te lo he comentado en más de alguna ocasión, incluso no sé si le hemos hablado aquí en redes, porque es que creo que ha perdido una oportunidad tan enorme. Porque Pablo llegó a decir, dice, Eurtel es uno de los cinco o seis mejores jugadores que yo he entrenado. Cuidado, ¿eh? Bueno, es que es un jugador descomunal. Entonces tú dices, Eurtel, joder, Tomás, has jugado, has empezado aquí, si quieres alto nivel en el Basconia, rápidamente se vio lo que iba a pasar y lo que pasó fue efectivamente qué fichas. Has jugado en Efes, has jugado en el Barça, has jugado en el Real Madrid. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, joder? Porque ganar dinero, vale, sí, va a ganar dinero, pero estás solo en Rusia. ¿Qué ha pasado? Y juegas en la selección francesa sin ser NBA. Tiene mucho mérito, ¿eh? Entonces tú dices, pero bueno, son esas cosas de la cabeza de los jugadores, como la cabeza de todas las personas, ¿no? Efectivamente. Bueno, hoy unos días de descanso, ¿eh? El viernes tienes partido, ¿eh? Andazón, ¿eh? El viernes sí, el viernes está el Asbel, ¿no? Hay que ir ahí a las trovas. Se ha lesionado Joffrey Lobert, digo, porque como ha estado las chuletas, igual no has caído. Sí, 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 sí. Estará nuestro amigo Yusufa. ¿Ves? Eso sí que es una putada, un ligamento cruzado, porque ahí ya no estamos hablando de un mes, aunque en un mes se juegan 10 partidos igual, ¿eh? O 12 partidos. No, ahí estamos hablando de... Se acabó la temporada. Y Joffrey Lobert ha tenido demasiadas lesiones en su carrera ya. Prácticamente toda la temporada, si no toda la temporada, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes que entrar en el mercado. Vamos a ver, porque sería bonito. Y de momento el equipo ya no tiene ningún partido hasta el viernes, ¿no? ¿Te imaginas que puedas recuperar un poco para que viaje Howard, que viaje Henry ya? Porque Euroliga, como hemos dicho, ahí no hay problema de cupos. Tiene que elegir 12. Tú eliges 12 y uno, en este caso, no se queda... No irán los 13, claro. Van a ir 12 y uno se queda aquí en Vitoria. O no, igual los lleva ahí decidido en el último momento. No, yo creo que irán... Aquí se mira mucho. Ya, pero si viajas en Charter da igual 12 que 13, ¿no? Bueno, eso sí, también es verdad. Prefiero ya que metes uno más, ¿no? Sí, ¿no? Y el acuerdo realmente que suele tener Bastonia con los equipos europeos, con la mayoría de los equipos europeos es, bueno, naturalmente yo el Charter me encargo yo, pero el alojamiento te encargas tú. Claro, que el Madrid, por ejemplo, ayer llevaba muchos, o cuando viene equipo de Euroliga o tal, viene el Loteo Olimpiaco, tenía muchos descartados. Normalmente sueles decirle a la mayoría de los equipos, oye, ¿qué te parece? Maccabi, ¿no? Yo me voy a Israel, evidentemente el viaje y todo esto me encargo yo, pero en el hotel... Mira, nosotros estamos 20 personas, 22 personas. Y Maccabi te coloca otras 22 cuando viene a Vitoria. Y ya está, ¿no? Luego hay equipos que dicen que no. Por ejemplo, el CSK es un equipo que dice que no. El Madrid algunas veces, pues, no plantea intercambios, sino que dice, no, bueno, me encargo de todo. Bueno, pero es que el Vasco no con el Madrid o con el Barça o tal, no tiene mucho sentido porque son equipos ACB. No, no, pero me refiero al Madrid, por ejemplo, yo me acuerdo cuando se jugaba contra Fenerbahce, pues, estaba en un hotel, nosotros no estábamos lejos, estábamos a 10 minutos, ¿eh? Pero el Madrid estaba, yo creo, en un hotel donde podías ir dos minutos andando. Es decir, el Madrid... El CSK, por ejemplo, fue el primer, yo creo que el primer equipo que le dijo al Vasconia y a otros, no, 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 yo me encargo de todo. Es que, claro, joder, los hoteles en Moscú son un huevo de caros, con perdón. Aquí han subido, por cierto, ¿eh? Hay que decirle a la hostelería que queremos que todo el mundo gane, pero estáis subiendo los hotelitos un poco, ¿eh? Sí, sí, los que viajamos mucho tenemos un poco de este tema, un país en la mochila. Hay que buscar, hay que buscar, siempre encontramos. Rafa, necesitas un patrocinador, un patrocinador que te permita un hotel, ¿eh? Eso sería... Joder. Ahora, como estoy en plan pijo con gimnasio. Eso es, un poquito con gimnasio y unos desayunitos, ¿no? Un huevo, un huevo, algo... Recién hechos, recién hechos, por favor. Pide que te patrocine Iberostar, por ejemplo, sería un buen sitio para ti, ¿no? Tú lo llevarías bien Iberostar, no tendrías problemas. Sí, sí, joder, con Iberostar. Es que hay por aquí mucho canario. Y en ACB, claro, me pregunta por aquí en Aids que quién sería el descarte. Opinión, no va a haber un descarte fijo. Porque el otro día, por ejemplo, en Zaragoza, Darius Johnson juega 10 minutos. O sea, va a descartar al que vea que... Es que eso sobre la marcha, ¿no? Lo que es evidente es que en ACB, Kourouks, Tadas, Dani Díez y Ray Este están en el banquillo, porque son los cuatro cupos. Pero es como decir, ¿y luego quién se quita? Sobre la marcha. Es como decir, ¿y en Euroliga cuál de esos cuatro cupos en condiciones normales se sienta? Pues tampoco lo tenemos muy claro. ¿Se va a sentar Dani 10? Pues igual sí. Pero igual le toca a Ray Este, o igual le toca a Kourouks en ese momento. Es que no sabemos. No sabemos. Hombre, lo que es difícil ahora ya es que le toque a Tadas. Eso estamos hablando. Eso sí. Pero entre Kourouks, Ray Este y Dani Díez en Euroliga... Lo más probable para mí es que sea Dani Díez. En condiciones normales esa será la jugada. Pero ahora, si luego tuvieras el premio de jugar en ACB, que es lo que le hizo Dani Díez ayer... Claro, porque ayer Dani Díez juega casi 20 minutos, ¿no? O 20 minutos, sí. Tiene dos triples solo, los mete. O sea, hace el trabajo perfecto que tiene que hacer en un secundario. Ahora, otras situaciones que dices, claro, claro, pero en ACB ahora, ¿quién descarto que no se acupó? Bueno, pues en función del rival, en función de cómo hayan venido los entrenamientos, quién puede estar mejor, quién puede... Claro, eso es que eso es Peñarroya el que los ve todos los tíos. Pero a mí dame 13, joder, dame 13 y ya está. Y si se mosquea alguno ya entraré al vestuario o ya le llamaré un día y le diré, oye, mira, hay que calmarse aquí. Y si no te calmas, te calmo yo. Efectivamente. Joder, que para eso me pagan, entre otras cosas, para calmarte también, joder. Pues yo ahora voy a acabar de subir el vídeo. A las 2 de la tarde hay vídeo en el canal. ¿Hay que hablar de Henry? Sí, hay que hablar de Henry. Hombre, joder. No queda otra. Y mañana va a haber directo otra vez, así que aquí estaremos para... Bueno, yo cuando me llames siempre estoy encantado. Hombre, hoy era un día que había que llamar, o sea... Primero porque había subido Chuleta. Luego, porque claro, la gente no ha visto el vídeo, pero yo he visto cosas muy groseras en ese vídeo de lo que has comido. O sea, muy obsceno. Luego, luego, que ha ganado el Vasco en el Real Madrid y luego que ha fichado a Henry. Es que... Es que tu fin de semana, dime en qué supuesto hubiera mejorado. Es que no... ¿Cómo lo mejoras? No, no, ya te digo que ayer hubiese sido perfecto, pero claro, es una cosa que ya la familia te dice... Oye, después de 30 años que has estado 100 noches por ahí y tal y cual, para no me vengas con que a las 7 tienes que estar ahí en el WESA. Pero ya hubiese sido perfecto a las 7 en el WESA para ver el partido y luego a las 9 y pico en el tercer tiempo una cervecita contigo, con Sergio, con Richi, con toda la gente que está allí, ¿no? Sí, pero bueno, yo me fui a trabajar, que estuve editando todos los vídeos, que hasta las 2 de la mañana he estado trabajando. Sí, sí, no, tú vas, ya abandonas, es que trabajas mucho, abandonas pronto ahí, luego se queda el golferío ahí. Yo me quedo, ya te digo, yo cené una cosa rápida y me fui porque es que si no, no me daba nada. A ver, que es que Sergio está trabajando demasiado, joder, inscribiros o apuntaros en esta historia del Twitch. Efectivamente. Más youtuber y tal y cual, que si Sergio no está pidiendo ser Ibai o Auron, con algo menos... Eso es, la mitad, básicamente la mitad. Con la mitad, con la mitad vive Sergio y yo de Luca Brasi, o sea, caso alguno... Efectivamente, efectivamente. Oye, pues Rafa, como siempre un placer y nada, que vaya bien, vamos hablando esta... ¿Qué? Mira, se acaban de suscribir, se acaban de suscribir. Sí, muy bien el besillo. Clean, clean, a ver... El otro día te oí, dijiste clean, clean, eh. Tienes esta semana también, ¿no? El jueves hago Valencia Basket, Alba Berlín. Bueno. Muy buen partido. Partido, eh. En Valencia me quieren mucho, ¿no? Es que he participado en los últimos cuatro años en los siete grandes ocho partidos que les ha tocado. Pero bueno, además que este año hiciste una historieta... Es el segundo año que haces... No, no, pero ya no me refiero a partidos, sino ir a Valencia allí en la alquería, también hacer unas cosillas. Yo soy de la casa, yo estoy muy contento, voy a Valencia en julio, hacemos el 3x3, me comí un arroz... Sí. Hombre, me llevaron esto... Bueno, yo creo que esto lo conté. Cuando fuimos, el chico que organizaba todo es de Valencia. Entonces, claro, fue al típico sitio que no va la gente. Ya sabes tú de esto, Rafa, sabes que había que coger el coche y había que dar más vueltas de... Creo que alguna gente personal ya me lo dijeron, pero no era lo más turístico de Valencia. Bueno, nos plantó allí un arroz, porque no es paella, que era con pato y foie. Alba, impresionante. Debo reconocer que me sorprendió muchísimo. Me flipó. Sí, sí. Pues no, no es mal partido ese, como todos de la Euroliga, pero joder, porque el Alba, por ejemplo, es otro de los equipos sorprendentes. Y el Valencia está creciendo mucho, ¿eh? Ahora ya le ha dado las llaves a Chris Jones, ayer le ganan a Obradoiro en la prórroga, Dunjevic bien. Sí, tienen un problema con, no sé lo que durará con, bueno, el tema con Hasiel. Tres semanas. Tres semanas. ¿Sabes lo que pasa? Que tres, cuatro semanas aquí, joder, cuando estás metido en Euroliga, es que dices, joder, es que fíjate, el Bastonia lleva, con el de ayer, cinco partidos, cinco, ¿no? Son de Liga CB. Cinco. Sí. Y de Euroliga llevas nueve partidos. Es que esto ha empezado en octubre. Sí, sí, sí. Es que estas competiciones, todo ha empezado prácticamente el 1 de octubre. Y dices, oiga, que no se ha acabado octubre y llevo ya nueve partidos. No se ha acabado octubre, ¿eh? Sí, sí, diciembre es terrador. Hay 12 partidos por Liga y pura liga. Pero oye, mira Valencia y Vasconi, que bien han salido de la primera, ¿eh? Valencia le faltó esto para ganarle al Fenerbahce. Ganó al EFES, ganó a Obradoiro. Vasconi a exactamente igual. Ya le decía a algún amigo, en este caso amiga común, digo, a ver, analiza el tema este de Valencia. Joder, es que sí, tal. Digo, mira, la semana para Valencia, después del triunfo con EFES, ya ha sido buena, joder. Joder, que ha sido buena, vamos. Y jugando bien. A ver, tú ganas a Fenerbahce, que ojo, estuvieron ahí a punto, pues hubiese sido sobresaliente. Por lo que te digo, vamos. No lo hubieses firmado una semana así. Yo le afirmo que en el Vasconia, ¿eh? No renuncio nunca a que el equipo pueda ganar. Pero yo una semana en Estambul con EFES Penerbahce, irme con un partido y con el otro competido, lo firmo ya. Y jugando bien, porque para mí Valencia el día del EFES jugó muy bien y el de EFES Penerbahce también. Y ayer, bueno, evidentemente sufre porque te está esperando el Obradoiro. Pero oye, sacas el partido, un poco con oficio, haciendo buenos números y creo que está bien. Muy bien. Pues nada, Rafa. ¡Clin, clin, clin! Ahí estamos, ahí estamos. Qué grande sois. Qué grande sois. Pues nada. Dios. Cuídate. Lo mismo. Y vamos hablando estos días.